El Evangelio del Próximo Domingo Y de esta manera pues ir ya con cierto bagaje espiritual Hacerte de lo que nos van a hablar en todas las parroquias del mundo En todas las parroquias católicas Porque estaremos celebrando, haciendo la celebración eucarística Correspondiente al domingo décimo sexto del tiempo ordinario en el ciclo C Hoy un Evangelio pues muy cortito pero lleno de ternura, lleno de amor Lleno, lleno de enseñanza Que nos presenta San Lucas en el capítulo 10 versículos del 38 al 42 Pues 5, 5, solamente 5 versículos muy cortos Pero como les decía yo, habla de la ternura y de la amistad Que podemos conseguir con nuestro Señor Jesucristo Y no solamente aquellos personajes que vamos a ir viendo en este Evangelio Sino que tú y yo personalmente con nuestro Señor Bueno pues vamos a comenzar como siempre queridos amigos Saludando a todos aquellos países que nos hacen favor de vernos y de escucharnos A través de Gloria TV que subimos el programa Pues el jueves más o menos, el jueves en la tarde Y donde ustedes podrán ver el programa completo Y ahí se queda, ahí se queda como un documento Bueno pues quiero decirles que estamos ya en la emisión 192 De la fuerza que está en la palabra para este domingo 16 del tiempo ordinario ciclo C Y los saludos van para México, para España, Estados Unidos de América Muchas gracias, El Salvador, Cuba, Colombia, Honduras, Nicaragua, Alemania, Venezuela República Dominicana, Argentina, Costa Rica, Panamá, Puerto Rico, Ecuador, Guatemala, Perú, Chile, China Uruguay, India, República Italiana, Bolivia, Indonesia, Ciudad del Vaticano Bosnia y Herzegovina, Francia, Gran Bretaña, Ghana también Japón, Corea, República Popular, República Popular Democrática, perdón Corea también, República de Corea Letonia, Malawi, Malasia, Holanda, Ucrania y Vietnam A todos estos países que por supuesto pues se van las fronteras con la palabra del Señor Y llegamos a todos los países y formamos pues ya una gran, gran comunidad Muchas gracias, muchas gracias Cerca de 1200 visitas hasta el momento en que nos unimos para meditar, para analizar y para tomar el lugar de un personaje que vamos a ver hoy en este Evangelio que es María para contemplar el Evangelio sin dejar, sin dejar de largo pues todas las cuestiones prácticas y todo el trabajo y el afán que debemos tener vamos a analizar este Evangelio preciosísimo Bueno, pues vamos a empezar por los amigos de Jesús Bueno, pues si les parece vamos a comenzar con nuestra oración con la misma oración que comenzaremos esta celebración del domingo 16, el próximo domingo Sé propicio Señor con tus siervos y multiplica bondadosos sobre ellos los dones de tu gracia para que fervorosos en la fe, la esperanza y la caridad perseveren siempre fieles en el cumplimiento de tus mandatos por nuestro Señor Jesucristo Amén Y esta, bueno, esta será la oración colecta y pues yo te pido Señor que podamos hacer conciencia de que tú estás presente en esta cabina tanto así como en cada uno de los países que hemos nombrado en cada corazón de los creyentes que pues se sientan a tus pies y que quieren oír tu palabra y que quieren meditarla para ponerla en práctica finalmente porque eso es lo que nos va a dar la felicidad Gracias Señor por María, tu madre que es nuestro ejemplo y nuestro modelo a seguir con eso que nos dijo en las bodas de Cana hagan lo que Él les diga Así que Señor, queremos hacer lo que tú nos digas en esta, tu palabra del próximo domingo Permítenos, abre nuestras mentes para que podamos entender cuál es el principio que tú nos quieres comunicar que tú nos quieres enseñar y que nosotros queremos seguir Señor Gracias Señor por estar con nosotros Gracias por estar con cada una de estas personas que nos hacen favor de vernos y también por las que no nos ven te pedimos por ellas para que tú pues les des esa lucecita ese empujón que nos has dado a cada uno de nosotros para poderte seguir Señor y para poder estar contigo junto al Santo de los Santos es la única manera de conseguir santidad Bueno pues aquí tenemos ya la oración y bueno, como manera de introducción pues vemos aquí a tres grandes e íntimos amigos de Jesús que eran Marta, María y Lázaro Bueno, estamos como les decía repito, domingo dieciséisavo del tiempo ordinario ciclo C y estamos viendo el capítulo 10 versículos 38 al 42 de San Lucas y bueno pues estos, estos eran los amigos de Jesús en un pueblito de Betania ahí pues eran tan íntimos estos amigos y eran pues Lázaro las hermanas de Lázaro eran Marta y María y Jesús era recibido por aquellos hermanos con todo afecto y cariño la casa de Lázaro estaba rodeada de flores naranjos, limoneros en aquella familia encontraba Cristo paz, sosiego y serenidad aquel que había dicho que no tenía donde recargar la cabeza que las aves tenían nidos que las zorras tenían guaridas y que el hijo del hombre no tenía donde recargar la cabeza pues había encontrado en estos amigos tan íntimos y tan cercanos pues un poco de como decimos acá de repechito él iba y les platicaba de todas las cosas que pues vivía en el Señor que predicaba y que enfrentaba con aquellos refunfuniones fariseos bueno pues en aquella familia se encontraba Cristo paz, sosiego y serenidad muchísimo, muchísimo amaban los tres hermanos al Señor pero infinitamente más amaba Jesús a los tres hermanos de ahí de Betania mientras Jesús va de camino a Jerusalén llega a un poblado pequeño en donde tiene tres amigos muy queridos en la aldea en la aldea de Betania sobre la pendiente del monte de los Herculivos muy cerca de Jerusalén hacia la extensión del desierto de Judea más o menos tan cerca estaba Jerusalén que más o menos estaba a tres kilómetros vivían vivían estos hermanos Marta María y Lázaro nos podríamos preguntar y donde donde estaba Lázaro pues seguramente que andaba en los afanes del campo o en otro o en otro lugar porque este evangelio va a nombrar a Marta y María como ejemplos también a seguir bueno pues en su casa Jesús se encontraba refugio y descanso y después de haber pasado en la ciudad santa fatigosas jornadas muchas veces bochornosas por las polémicas con los refugiones fariseos estos hermanos ofrecen hospitalidad al hijo del hombre que no tiene una piedra en donde reposar la cabeza San Lucas es el primero a hablar de la casa y de estas personas en Betania la podemos encontrar en Juan 11 1 aunque si no menciona el nombre del poblado y permanece en silencio sobre Lázaro delineado con rasgos con rasgos sencillos un delicioso interno evangélico para encuadrar una fundamental enseñanza Jesús tiene una meta Jerusalén ya veíamos en aquellos primeros evangelios que hemos comentado aquí mismo y que ustedes han oído en las homilías de sus parroquias como Jesús toma la firme determinación de ir a Jerusalén ahora ya se encuentra muy muy cerca de Jerusalén y está en la casa de estos amigos tan queridos y tan íntimos pero no va derecho no pasa de largo cuando encuentra a alguien para Jesús como para el buen samaritano cada encuentro se vuelve una meta la casa de Betania es como nuestras casas lo extraordinario ya no sucede más en lo alto de una montaña reservado a los profetas o a pocos elegidos sino que acontece humildemente en una sencilla estancia en la sala de una casa mientras en la cocina alguien está metida entre las ollas María escogió la mejor parte bueno pues esto sirve como introducción vamos a escuchar el evangelio a ver que es lo que nos dice el Señor a través de San Lucas en aquel tiempo entró Jesús en un poblado y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa ella tenía una hermana llamada María la cual se sentó a los pies de Jesús y se puso a escuchar su palabra Marta entre tanto se afanaba en diversos quehaceres hasta que acercándose a Jesús le dijo Señor no te has dado cuenta de que mi hermana me ha dejado sola con todo este que hacer dile que me ayude el Señor le respondió Marta Marta muchas cosas te preocupan y te inquietan siendo así que una sola es necesaria María escogió la mejor parte y nadie se la quitará pues ahí tienen queridos amigos este preciosísimo evangelio en donde lo reciben dos mujeres ellas eran hermanas y muy muy amigas de nuestro Señor ellas eran Marta y María y dice que una mujer llamada Marta lo recibió en su casa y porque se refiere a Marta y no tanto a María bueno porque Marta pues seguramente era la mayor de las hermanas y era quien se encargaba de tener la casa con toda propiedad organizada ordenada para recibir al Señor seguramente se había puesto ella desde la mañana a barrer ahí la estancia a poner un lugar cómodo para que el Señor llegara o también quizá el Señor había llegado de improviso sin avisar recordemos que en aquellos tiempos bueno pues no había cómo hacerlo no había un teléfono inteligente o ni siquiera un teléfono de los que no son inteligentes para avisar el Señor a Marta que iría a su casa como él quizá llegó de improviso y Marta Marta lo recibe en su casa pero como toda buena mujer ordenada y hacendosa pues ella casi casi tenía todo listo y podía ofrecerle al Señor qué comer podía ofrecerle un lugar cómodo para que él se sentara sin embargo toda su atención la ponía en eso en el orden en la organización en el trabajo para que estuviera todo listo y dice la palabra que ella ella tenía una hermana llamada María la cual se sentó a los pies de Jesús y se puso a escuchar su palabra pues ahí está la escena que podemos imaginar y vemos inmediatamente a los personajes estas dos mujeres hermanas Marta y María Marta la hacendosa aquella perfeccionista que pues en nuestros tiempos hay muchas muchas de ellas que les gusta tener su casa perfectamente en orden perfectamente limpia oliendo bien la casa pues ventilada con algunas flores quizá en la estancia en la pequeña sala donde van a recibir a los invitados y además con una buena comida algo rico que querían prepararle al señor y lo que hacía que el señor se sintiera tan a gusto tan bien y bueno pues se platicaba imagínense ustedes solamente para ellas todas las cosas que él predicaba y que a veces lo hacía con multitudes de cinco mil solamente hombres pero en esta ocasión toda la audiencia pues eran estas dos hermanas y de estas dos hermanas pues Marta se había hecho se había ido a hacer las labores del hogar y María María se había quedado embelezada escuchando al señor todo todo lo que le contaba yo imagino que estaba pues disfrutando esa delicia de la plática del señor imagínese usted tener al señor en su casa ahí sentado y platicándolo platicándole de las cosas que había que hacer para otorgarnos a nosotros el reino de los cielos y para salvarnos es una una delicia bueno y yo me pregunto y podemos hacerlo hoy en día podemos invitar a nuestro señor a nuestras casas que pues es una casa más íntima es una casa más interna que sería nuestro corazón y que sería también pues nuestro espíritu el lugar donde encontramos a Dios a nuestro señor siempre y bueno pues recordemos recordemos que la palabra del señor entra por los sentidos entra por nuestros ojos ustedes están viendo este video o están escuchando la palabra del señor y esa palabra pues va a nuestro a nuestra inteligencia y la podemos razonar y de ahí ese razonamiento pues entrará a nuestro espíritu y lo que nos dará bien para poder contemplar para poder estar en íntima comunión con el señor como lo estuvo María pues de aquí podemos desprender que las dos mujeres son modelos para poder seguir y para poder servir al señor las dos estaban en disposición una María un modelo de apertura en el corazón en que escucha y medita y reflexiona todo lo que el señor le está diciendo para seguramente encontrar la felicidad cuando aplique todas estas palabras en su vida propia en su ser propia recordemos también del domingo pasado como le preguntaba a ese doctor de la ley Jesús que es lo que tú haces que es lo que lees ahí en las sagradas escrituras y le contesta amarás al señor tu dios sobre todas las cosas con todo tu ser con toda tu fuerza y con todo tu inteligencia así que en primer lugar en primer lugar está dios si teníamos que escoger nosotros entre estas dos opciones de marta y maría pues vemos como jesús mismo dice que maría ha escogido la mejor parte y no porque estuviera mal lo que hacía marta porque ya es el modelo de servicio también en el servicio que podemos hacer nosotros en nuestras parroquias como lectores como ministros de la eucaristía como simplemente afanarnos en la limpieza del templo en la limpieza de la capilla del santísimo en cualquier servicio en cualquier ministerio que pues nos llamen a darlo en nuestras propias parroquias y el modelo el modelo de maría es la contemplación pero tenemos que priorizar si tuviéramos que escoger en este momento que debo hacer sentarme a los pies del señor y escucharlo o afanarme en limpiar la capilla pues priorizando en este momento es escuchar al señor como lo estábamos mencionando primero dios es decir la lógica divina del uno dos tres jesús dios en el primer lugar dos las personas y tres las cosas y así fue como lo vio maría le dio el lugar exacto en primer lugar a la escucha de jesús y marta entre tanto se afanaba en diversos quehaceres hasta que imagínense ustedes se hagan de cuenta que yo voy limitado a sus casas y estoy platicando con ustedes y una de las hermanas pues está ahí metida en la cocina lavando los platos poniendo todo en orden y otra de ellas pues está platicando ahí conmigo y aquella que está en la cocina me dice a mí oye que no te has dado cuenta de que mi hermana no me está ayudando para nada dile que me ayude bueno pues yo creo que hasta una descortesía para mí mismo sentiría como diciéndome ya déjale de platicar y que se venga mejor a ayudar casi casi como pues animándome a mí mismo a que ayude y que no estaría que no estaría mal sin embargo sin embargo Jesús le contesta Marta Marta con mucha con mucha dulzura repite dos veces su nombre muchas cosas te preocupan y te inquietan siendo así que una sola es necesaria María escogió la mejor parte pues ahí tienen ahí tienen entre dos opciones cuál es la mejor parte bueno pues el inicio de este brevísimo brevísimo relato está en la acogida otorgada a Jesús Marta está en primer plano tal vez porque era la mayor de todas es la reina de la casa la que se ocupa y se preocupa de todo y de todos se afanaba en diversos que hacer dice la escritura cansada atareada orgullosa del buen éxito de su hospitalidad María por el contrario aparece con una persona de carácter dulce y tranquilo se sienta en los pies de Jesús con un espíritu atento a sus palabras de vida eterna a cierto punto Marta se da el valor y protesta ante Jesús no te has dado cuenta de que mi hermana me ha dejado sola con todo el que hacer dile que me ayude María permanece estupefacta por la reprimenda y mira a Jesús como excusándose por lo inoportuno de la hermana para rogarle que continúe enseñándole Jesús responde afectuosamente a Marta sin duda alguna sin duda alguna la intención principal del episodio de las dos hermanas gira en torno a las palabras conclusivas de Jesús pero es de hecho el contraste en el comportamiento de Marta y de María que da la razón de aquellas palabras el autor o sea Lucas se preocupa de atenuar mucho el tono de reproche de la respuesta de Cristo ciertamente no hay la mínima sombra de desprecio Jesús no reprende a Marta por atender a las necesidades de la casa sino del preocuparse del estar nerviosa del dejarse absorber demasiado por el trabajo también los trabajos domésticos son deberes pero no pueden pasar por alto las tareas más profundas y urgentes al menos no puede opacar lo esencial lo accesorio no puede tener más importancia de lo que es principal María ha escogido la parte mejor buena según la palabra griega es la parte que permanece mientras que el afán de Marta es secundario es perecedero y termina con la despedida de Jesús dejándole un eco de satisfacción pero mucho cansancio y tal vez un vacío en el corazón Marta y María han tenido mucha notoriedad en la historia de la espiritualidad cristiana ya orígenes 185 al 254 decía Marta simboliza la acción María la contemplación pero para evitar equívocos se apresuraba a agregar que la acción y la contemplación no existen una sin la otra para María la contemplación si de esta se trata no es evasión sino una activa escucha de la palabra de Cristo esta escucha no comporta abrir el oído para gozar de sonidos agradables sino que exige que la palabra sea escuchada que se dé espacio en la mente y en el corazón para que expresen la vida de todos los días que sea custodiada y practicada para que produzca frutos en todas las direcciones mediante un esfuerzo tranquilo pero ininterrumpido y así en todos los verbos vamos ahora a ver este verbo de escuchar podríamos decir oír escuchar y escuchar dando una respuesta al Señor todos nosotros podemos oír ruidos incluso conversaciones que no les ponemos atención y que a veces ni nos enteramos que es lo que están diciendo las personas cuando no lo escuchamos cuando entramos de esa parte física que es oír ese sentido muy muy principal de nosotros cuando pasamos de ese sentido de oír al verbo escuchar es que ya estamos poniendo ahí nuestro intelecto nuestro psique para escuchar que es lo que se nos dice y seguramente podemos ponerlo ya en nuestra razón para poder analizar y partir como el método científico deduciendo qué es lo que quiere el Señor que le digamos y después después de esa escucha con el psique pues pasa a nuestro espíritu que es una escucha con respuesta al Señor es decir asumir lo que Él nos dice para reflejarlo en nuestro ser y en nuestra vida y en nuestra relación humana con los demás por eso María asume la actitud exterior de una auténtica discípula de Cristo se sentó a los pies de Jesús y el discípulo de Cristo no puede ser un desocupado uno que no hace nada un soñador ningún maestro hebreo admitía a mujeres como discípulas siendo a ellas negada la sabiduría Jesús por lo tanto aceptándolas en su seguimiento pone un hecho sin igual en su tiempo y reconoce a la mujer una dignidad exactamente igual a la del hombre la condición de Jesús de maestro itinerante ofrece a Marta la posibilidad de acogerlo en su casa la narración presenta la actitud de las dos hermanas María sentada a los pies de Jesús preocupada por escuchar su palabra Marta en cambio preocupada por preparar los numerosos servicios se acerca a Jesús protestando por el comportamiento de la hermana el diálogo entre Jesús y Marta ocupa un amplio espacio en la narración de los versículos 40 de la segunda parte del 40 hasta el 42 Marta empieza con una pregunta retórica señor no te importa que mi hermana me deje sola en el trabajo después pide que Jesús intervenga y ordene a su hermana que no abandone los trabajos domésticos dile pues que me ayude Jesús responde con tono muy afectuoso expresando la repetición del nombre Marta Marta le recuerda que ella está preocupada por muchas cosas que en realidad es necesaria una sola y concluye con una alusión a la hermana que ha escogido la mejor parte la cual no le será quitada dice el señor Lucas construye su relato sobre el contraste de las personalidades diversas de Marta y de María la primera preocupada por muchas cosas la segunda hace una cosa solo está preocupada por escuchar al maestro la función de este contraste es la de subrayar la actitud de María dedicada a la plena y total escucha del maestro con lo que pasa a ser modelo de todo creyente la figura de Marta es la que toma la iniciativa de acoger a Jesús en su casa al dedicarse a acoger al maestro se preocupa con afán de las muchas cosas que ha de preparar y ante esto siente la tensión de encontrarse sola le agobia tanto el trabajo está ansiosa vive una gran tensión por eso Marta se adelanta y dispara a Jesús una justa justa petición de ayuda ¿por qué la hermana la deja sola? Jesús le responde constatando el hecho de que ella está preocupada y tiene el corazón dividido entre el deseo de ofrecer a Jesús una comida digna digna de su persona y el deseo de dedicarse a escucharlo por tanto Jesús no reprueba el servicio de Marta sino la angustia con lo que lo lleva a cabo Jesús había explicado un poco antes en la parábola del sembrador que la semilla caída entre abrojos evoca la situación de que los que le escuchan la palabra pero son presa de las preocupaciones Lucas 8 14 en la laboriosidad de Marta no critica Jesús el valor de la acogida a su persona sino que alerta sobre los riesgos en que se puede caer el afán y la angustia también sobre estos riesgos se pronuncia Jesús buscad su reino y lo demás os será dado por añadidura Lucas capítulo 12 versículo 31 la figura de María es la que escucha la palabra cosa que se expresa con un pretérito imperfecto escuchaba indicando una acción continua en la escucha de Jesús la actitud de María contrasta con el afán y la atención de la hermana Jesús dice que María ha escogido la parte buena de escucha de su palabra de las palabras de Jesús aprende el lector que no se trata de dos partes de las cuales una es mejor que la otra sino que existe solo la parte buena escuchar su palabra esta actitud no significa evadirse del propio quehacer o responsabilidad cotidianos solo expresa la necesidad de que la escucha de la palabra precede a cualquier servicio o actividad equilibrio entre acción y contemplación Lucas presta particular atención a unir escucha de la palabra y relación con el Señor no se trata de dividir la jornada en un tiempo dedicado a la oración y otro al servicio sino que la atención a la palabra precede y acompaña al servicio el deseo de escuchar a Dios no se puede suplir por otras actividades es necesario dedicar cierto tiempo y espacio para buscar al Señor por eso que importante es y que recomendable es el escoger por lo menos una hora a la semana para estar ahí cara a cara de rodillas ante el Señor en el santísimo sacramento del altar que en muchas parroquias pues ya está abierto y expuesto el santo de los santos las 24 horas los 7 días de la semana el compromiso de cultivar la escucha de la palabra nace de la atención a Dios todo puede contribuir el ambiente el lugar el tiempo pero el deseo de encontrar a Dios debe nacer en el propio corazón no existen tácticas que te lleven a encontrar a Dios de manera automática se trata de un problema de amor es necesario escuchar a Jesús estar con Él entonces se comunica el don y se inicia el enamoramiento el equilibrio entre escucha y servicio implica a todos los creyentes tanto en la vida familiar como en la profesional y social que hacer para que los bautizados sean perseverantes y alcancen la madurez de la fe educarse en la escuela de la palabra de Dios es este es este el camino más difícil pero el más seguro para llegar a la madurez de la fe bueno pues queridos amigos ya hemos concluido nuestra obra de reflexión y vamos a vamos a hacer precisamente esta conclusión para reflexión personal vamos a preguntarnos sé crear en mi vida situaciones e itinerarios de escucha me limito solo a escuchar la palabra en la iglesia o me esfuerzo también en buscar espacios y lugares adecuados para una escucha personal y profunda te limitas a un consumo privado de la palabra o eres anunciador de la misma y luz para los demás no solo lámpara que ilumina tu propia vida privada queridos amigos llegamos al final de este programa dos hermanas Marta y María dos situaciones que nos podemos encontrar en nuestras propias vidas cuando Jesús llega de visita a nuestras casas acordémonos de la comunión cuando Él entra a nuestra casa que es nuestro cuerpo como es que lo recibimos nos sentamos a sus pies con esa prioridad que tiene la palabra o nos ponemos como a ordenar o a limpiar mucho el espacio Él Él es el que nos da su perdón y gracias a Él podemos conseguir vida eterna en Él tenemos la victoria sobre la muerte y sobre el pecado así que no nos falte la gracia del Señor y que nos conservemos en esa gracia mientras tanto quiero desearles a todos a todos ustedes en todos los países que pasen el resto del día lleno de Dios muchas gracias y hasta pronto adiós ¡Gracias!